Según la investigación de Dan Brown para su libro Ángeles y Demonios, el ojo que todo lo ve sobre la pirámide es un símbolo Illuminati llamado Delta Resplandeciente. El ojo supuestamente significa la infiltración, todo lo ve, de los Illuminati en las poderosas organizaciones alrededor del mundo. Por ejemplo, Brown acierta que el Delta o el triángulo alrededor del ojo es el símbolo matemático del cambio que representa la intención del grupo de dar lugar a una orden secular del nuevo mundo. Los rayos de luz que emanan del triángulo significan iluminación o Illuminati. Uno de los atractivos de la criptología muy bien representado en Ángeles y Demonios es que tú estás como en un grupo separado del mundo exterior porque solo tú sabes el secreto y hay intrusos que tratan de entrar a la fuerza. Las primeras formas de códigos y claves se encontraron en los jeroglíficos egipcios y luego, cuando la gente empezó a escribir en idiomas alfabéticos, en escritura alfabética se empezó a usar la escritura para ocultar mensajes militares. Julio César, por ejemplo, utilizó un código muy simple para disimular sus mensajes. Otros utilizaron otros tipos de códigos sencillos. Esto se ha usado en el mundo militar desde siempre. En el siglo XIII, el monje y científico inglés Roger Bacon esbozó siete métodos de claves, algunos de los cuales fueron adoptados por grupos clandestinos como los Illuminati. Roger Bacon fue un monje del siglo XIII y en un estudio de todas las formas de conocimiento escribió algunos párrafos sobre escrituras secretas, explicó diferentes formas de sistemas de claves que podían usarse. Entre los métodos de claves descritos por Bacon, está un complejo sistema de anagramas en los cuales las letras se reordenaban para distinguir el verdadero significado de un documento. Este último método fue utilizado por un gran número de científicos que deseaban mantener sus descubrimientos en secreto para los científicos rivales o para la iglesia católica. Algunas veces durante la ilustración, la gente usó los criptogramas para ocultar descubrimientos individuales. Por ejemplo, Galileo utilizaba un criptograma para descifrar el hecho de que había descubierto alguna fuerza gravitacional o movimiento de los planetas alrededor del Sol. Irónicamente, como los científicos y otros pensadores seculares utilizaban símbolos y rompecabezas para evadir la detección por parte de la poderosa iglesia católica, la misma iglesia usaba símbolos para intentar comunicar complejas ideas religiosas, o en algunos casos, acoger a los precatólicos o a los de ideología pagana. ¡Gracias!